¡Hey! ¿Qué onda, banda? Bienvenidos a este es su canal de videojuegos y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de algunos detalles que se dieron sobre la PlayStation 4 Me parecieron bastante interesantes, algunos no tanto porque ya se sabía desde antes que podían implementarse esas cosas en el PlayStation 4 Pero bueno, vamos al punto. ¿Qué se ha dicho de esta consola? Primeramente, el DualShock 3 no se puede usar en la PlayStation 4 El PlayStation Move sí será compatible con el PlayStation 4, pero el DualShock 3 no Así que tendrán que comprar este mandos nuevos, pero PlayStation Move sí tendrá mucha interacción con el nuevo PlayStation 4 Bueno, también algo que me ha sorprendido bastante es que de alguna manera se han quitado las restricciones en cuanto a amigos, agregar amigos Ya que han puesto un límite de 2.000 amigos, no creo que nadie lo alcance a llenar Y si es así, pues vaya, son bastantes y creo que es un buen punto por parte de PlayStation Es excesivo los 2.000, pero vaya, es favorable para aquellos que quieran jugar bastante online y cosas así Bueno, también algo que puede ser algo bastante bueno para la consola es que Se ha dicho que algunas aplicaciones como Netflix y YouTube no necesitarán necesariamente la PlayStation Plus Esta membresía se podrán usar al igual que los juegos free to play que requieren de internet Así que los que no quieran comprar la PlayStation Plus pues va bastante bien ya que esas aplicaciones son como de cajón Y bueno, vale, eso está bastante bien Bueno, estos son los detalles más importantes También creo que algo importante es que se va a poder transferir tu avatar de PlayStation 3 al PlayStation 4 Además de que Parishat estará gratis y estará muy bien implementado en el PlayStation 4 Bueno, esto fue todo lo que se dijo acerca del PlayStation 4 Así que, bueno, nos vemos en otra cápsula de noticias Esto ha sido todo, espero que les haya gustado Like, suscríbete si te gustó y nos vemos en otra cápsula informativa Chau